El mes del maestro, no solo celebran los maestros, celebramos todos, porque los precios de acabados están buenazos, celebra el mes del maestro, piso madera brasilia de 45 por 45 centímetros a solo 13 soles 90 el metro cuadrado y mueble auxiliar con microondas a solo 199 soles 90, maestro, donde compran los que saben.